Buen día, el día de hoy les traigo la fórmula elegir La fórmula elegir para qué nos sirve Por ejemplo, en este caso tenemos una lista de alumnos y tenemos sus respectivas calificaciones Entonces, vamos a asignarle qué queremos de observación en caso de que el alumno saque del 1 al 7 que en este caso es reprobado y que saque del, si saca 8 y 9 que en este caso es aprobado y si saca 10, pues tiene una calificación perfecta Entonces, vamos a asignarle esa observación mediante esta fórmula elegir para que esto se haga automáticamente en cuanto se ponga la calificación Entonces, la fórmula es muy sencilla La fórmula es igual, elegir, seleccionamos elegir y nos pide en qué casilla está el valor que vamos a calificar en este caso que en este caso es la celda anterior coma y ahora nos dice si el valor que está aquí es igual a 1 qué texto o qué quieres que pongamos aquí que en este caso vamos a poner entre comillas recordemos que entre comillas se pone todo lo que sea texto y queremos que represente reprobado coma ah, perdón antes de la coma siempre hay que cerrar las comillas ahí están, comillas cerradas y ahora sí, coma y ahora sí, si se fijan nos pasó al valor 2 que en este caso si aquí es 2 entonces, ¿qué es? y sigue siendo reprobado voy a pausar el video un poquito para completar la fórmula como podemos ver aquí está la fórmula ya está completa entonces, si el valor es 1 es reprobado si el valor es 2 es reprobado también si el valor es 3 también le puse que le pusiera reprobado si el valor es 4 5, 6 o 7 todos son reprobados hasta que saque la calificación de 8 en este caso para este ejemplo de 8 y 9 es aprobado aprobado y aprobado en 8 y 9 y si saca calificación 10 que en este caso es la máxima calificación queremos que nos muestre el mensaje de calificación perfecta felicidades entonces damos enter y en este caso vemos que es 8 nos dice aprobado y desplazamos la fórmula hacia abajo y tenemos solamente un 10 que dice calificación perfecta y todos los y este siguiente es 9 es aprobado y todos los demás como es un valor abajo de 8 son reprobados básicamente así se utiliza la fórmula elegir obviamente podemos utilizarla en muchos tipos de de actividades o de tablas en este caso yo utilicé esta lista de alumnos y las calificaciones como ejemplo para que se entienda mejor la fórmula pero puede aplicarse básicamente en muchas otras cosas y bueno aquí les dejo algunas recomendaciones por ejemplo este video de aquí es un video referente o relacionado al video que acabamos de ver y estos dos de este lado son otros videos que tal vez te podrían interesar y veas todo el contenido que tenemos muchas gracias nos vemos hasta la próxima que pasen un excelente día y y y y y y y